Sergio Mayer en el aburrimiento decide pintarse la barba, vamos a verlo, yo creo que fue presión también porque lo estaba molestando con que ya la barba se le veía con canas y no se le miraba bien, ya no se miraba joven y es que aquí como vemos como se está pintando, sabemos de que Poncho de Nigri si se pinta la barba y pues ahí le está preguntando como se aplica el tinte y es que dices que se tiene que lavar y todo pero Sergio como que se queda viendo ahí todo inocente de no saber cómo aplicarlo que hasta se lo aplica como que si fuera una crema y lo frota y lo frota y lo frota y claramente cuando tú frotas mucho se te va a ir el pigmento del tinte, se te va a empezar a salir cuando lo tienes que hacer suave y quitando excesos y es que por eso ahí les digo Poncho dice lo que les estoy diciendo ¿no? que tiene que hacerlo suave y quitar el exceso pero no lo tiene que frotar como que si fuera crema y yo creo que a muchos o a muchas les ha pasado eso que cuando están aplicándose algún nuevo producto no saben cómo hacerlo y para eso hay que recurrir a tutoriales pero ellos no tienen tutoriales ahí lo único que tiene Sergio ahí de tutorial es que Poncho le explique y pues ahí todavía dice creo que le faltó y todo pero vamos a ver el resultado el día de hoy cuando él se duche si es que se duchan porque también ayer estuvimos viendo eso de que no se bañan por más de cinco días así que nos vemos en un próximo video hasta pronto feliz domingo